Nuestra propuesta musical, Yamilet. Claro que sí, el género lo de la bachata. Y ahora vamos a ver a Luis Banet. Adelante, señor director. Quedé cerca. Gracias. Que las olas son de magia y no de aguas a dar. Yo te creo todo y tú no me das nada. Tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú vuelvas un vuelo. Y me brilla el mundo cuando dices vuelo. Cuando dices vuelo. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira me hace sentir vivo. Y aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también. Que me sabe a verdad. Todo lo que me das. Ya te estoy amando. Mientes también. Que he llegado a imaginar. Que mi amor llenas de piel. Y en mi modo es de papel. Tú mientes, lo sé. Tú mientes, lo sé. No es vale. ¿Cómo? Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me salga verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Que mi amor llenas tu piel Que mi amor llenas tu piel Luis Banet Ahora te voy a decir algo Dígame Yo podría comprarla No Eso de Ansel se te fue El chiquitico la otra semana se te fue a la Ansel Es verdad Hermano un placer tenerlo acá en Cero Estrés Gracias Luis lo tuyo de 40 para allá que te gustan y de 45 Yo no tengo preferencia Luis un placer tenerte acá Gracias de verdad que me siento súper contento Yo he vivido mucho Después que yo trabajaba contigo No, no Yo trabajaba con usted Usted es encantador Mira ¿Tú quieres ver a Luis Banet con la Big Bang? Sí, sí, claro ¿Tú quieres verlo? ¿Tú quieres verlo? Me dijeron que era un excelente No, no está ahí No está ahí No está ahí la imagen No está ahí la imagen No está ahí la imagen Vamos a ver si la Yo quiero ver a Luis Si la ponen durante la entrevista Luis Ya tienes Un año Casi Ocho o siete meses ya Con un video musical de promoción Te ha ido muy bien Gracias a Dios Tanto en lo nacional Y la proyección internacional ¿A qué se debe? Que ya comienzas en el ruedo artístico Que ya te lanzas formalmente A lo que es esta vida artística Bueno, Maza Déjame decirte que Primeramente hay que darle gracias a Dios Por la oportunidad que nos brinda Y por el regalo que nos dio De este talento Para poder interpretarlo O sea, la música Y nada Esto es perseverar He perseverado Tu existencia Exactamente He perseverado por la gracia de Dios Porque confío mucho en Dios Y las cosas están marchando muy bien Cuéntanos Luis ¿A qué se debe esta fusión Que tú tienes de bachata? Una bachata rambi Bonita Últimamente Esta es la bachata Que se ha posicionado En el mercado Tanto norteamericano Como a nivel internacional Y también aquí en República Dominicana Ya que sabemos que la bachata tradicional Es tradicional La tradicional La tradicional Pero ahora esta bachata Con esta fusión Cuéntanos Mira Maza Es la primera vez que yo canto esta canción En un canal de televisión Gracias Gracias por la oportunidad De hacerla aquí En tu programa Ya que más que un amigo Eres un hermano Así te lo sabe Y usted era el señor Douglas Prendale a Mario Que anda por ahí Esta canción se titula Qué difícil La que canté hace un ratito Esta canción tiene una fusión De bandoleón Algo diferente O sea, un estilo diferente A los demás Porque creemos Queremos hacer Nuestro propio estilo Es muy obvio y notorio Sí Exacto Hay que hacer Hay que ser propio Hay que hacer Su propio estilo Para que las personas Puedan identificarte rápido Y no digan Se parece a Antonio Santos O se parece a Romeo O se parece a Prince Roy Sino que digan Se parece a Luis Vaneo Muy importante comenzar Con tus inicios Sí, con un estilo propio Eso marca la diferencia De todos y de todas Luis, tienes un tema Precioso de promoción Que lo vamos a interpretar ahora Los muchachos están seteados ¿Verdad que sí? Claro que sí Ensayadito, bien Así es El güirero ensayó Pero Imagínate Eso toda la semana Haciendo un ensayo Como debe ser Toda la semana un ensayo Para que la banda siempre Le dicen el Sergio Vargas La güira No se quita un sombrerizo Qué bueno Bueno Luis Números de contrataciones Están ahí Ya están lanzadas ruedas ¿Te piensas quedar todavía Este año aquí en República Dominicana? ¿O vas ya a internacionalizar? ¿Te vas a Estados Unidos? ¿Piensas algo en viaje? Bueno, si Dios quiere En dos meses estaremos En Estados Unidos Haciendo promoción Un uso promocional Para llevarle nuestra música A la gente de Estados Unidos Ya que nos han solicitado También para varias Actividades allá Y nada Vamos para allá A ver Qué pasa allá Como debe ser Hermano Un placer Tenerlo acá Y vamos El tema de promoción nuevo Se llama En vía contraria Exacto ¿Por qué en vía contraria? Bueno Tú sabes que Nosotros vivimos En un país donde Ah Lo ameno No, no, no No, no, no No voy a hablar de lo ameno Voy a hablar de la pareja Ah ¿En la pareja? En la pareja Exacto En todos los sentidos En todos los sentidos En todos los sentidos Estamos en vía contraria En este país Ah, pero Vino botando fuego Luis Banet Eso es así Bueno Luis Banet En 0-3 En vía contraria Disfruten Sentimiento Tu rojo Yo vestido de blanco Tu piano Yo música sin encanto Tu hablas Cuando una canción Quiero escuchar No tengo Nada que dar De sobra Para compartir Tus cosas No entiendo ¿Por qué somos Tan diferentes? Somos blanco y negro Polos opuestos Nada en común Pero pago el precio Y aunque vivamos En vía contraria Aunque tienen nuestras vidas Separadas Mejor peleando Pero amándonos Aunque siempre estemos Peleando Aunque vivamos Tú y yo Como perro y gato Aunque no haya nada En común Yo te amo Tu luna Pero no me alumbra Yo sol Tu falta de calor No entiendo Cómo nos amamos Tú y yo No tengo Nada que darte Sobra Para compartir Tus cosas Porque somos Tan diferentes Somos blanco y negro Polos opuestos Pues Nada en común Pero pago el precio Y aunque vivamos En vía contraria Aunque tienen nuestras vidas Separadas Mejor peleando Pero amándonos Aunque siempre estemos Peleando Que vivamos Tú y yo Como perro y gato Aunque no haya nada En común Yo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y aunque vivamos En vía contraria Aunque tienen nuestras vidas Separadas Mejor peleando Pero amándonos Aunque siempre estemos Peleando Aunque vivamos Tú y yo Como perro y gato Aunque no haya nada En común Yo Te amo Te amo Gracias por ver el video